En este video vamos a intentar llegar a expresiones que nos permitan obtener una medida más regular y cómoda del paso del tiempo. Para eso vamos a definir estos dos nuevos conceptos llamados Sol ficticio y Sol medio. Dado que el Sol verdadero no se mueve a velocidad constante por la eclíptica, sino que su velocidad es mayor en el perigeo que en el apogeo, vamos a crear un Sol ficticio que se mueve sobre la eclíptica, como dice la imagen, a una velocidad constante. A diferencia del Sol verdadero que se mueve también por la eclíptica, pero con una velocidad variable. No resultando cómodo para medir el tiempo para los usos de la vida civil. El Sol ficticio está creado de manera que se encuentra en la misma posición que el Sol verdadero en el perigeo y en el apogeo. Y los dos se mueven por la eclíptica. A veces uno va delante del otro y a veces uno va detrás del otro. Cuando uno pasa al otro se producen estos dos encuentros. Uno en el perigeo, primero de enero, y otro en el apogeo, aproximadamente el primero de julio. Y el Sol medio es también un Sol que se mueve a velocidad constante, pero esta vez sobre el ecuador celeste. El Sol medio es como... está ligado al Sol ficticio a través de una ecuación que vamos a ver a continuación. Es decir, que los dos soles se mueven a velocidad constante. El primero sobre la eclíptica y el segundo sobre el ecuador celeste. Y a su vez, estos dos soles, que se mueven a velocidad constante, están ligados por una ecuación. Así como el Sol ficticio tiene previsto encontrarse con el Sol verdadero en el perigeo y en el apogeo. El Sol medio está creado para encontrarse con el Sol ficticio en Aries y en Libra. Bien, entonces, sabiendo esto, vamos a poder llegar a la ecuación que vincula a los dos soles que se mueven con velocidad constante. Bueno, vamos a hablar acá sobre el Sol verdadero y el Sol ficticio. El Sol verdadero se encuentra en el perigeo, es decir, en la posición más cercana a la Tierra, aproximadamente el primero de enero. Y ahí creamos el Sol ficticio. A partir de acá, el Sol verdadero y el Sol ficticio van a moverse sobre el plano de la eclíptica, que es el que estamos viendo aquí, en el cursor. Y el Sol verdadero va a marchar delante del Sol ficticio. ¿Por qué? Porque debido a las leyes de Kepler, el Sol tiene mayor velocidad en el perigeo que en el apogeo, debido a la ley de las áreas. Entonces, ahí lo estamos viendo. En una fecha posterior al primero de enero, el Sol verdadero va adelante a velocidad variable, una velocidad máxima, porque pasó por el perigeo. Y el Sol ficticio va detrás a una velocidad constante. A medida que pasa el tiempo, bueno, esa distancia entre los Soles se incrementó, porque el Sol partió con velocidad variable. Y una velocidad máxima, debido a que ha pasado por el perigeo. A partir de un determinado momento, la distancia entre los Soles se va acortando, debido a que el Sol se está aproximando al apogeo, donde tiene una velocidad mínima. Pero la velocidad del Sol ficticio sigue siendo la misma, marcha a velocidad media. Bueno, acá como vemos, la distancia entre los Soles ha disminuido. El Sol está disminuyendo su velocidad, debido a la ley de las áreas, la segunda ley de Kepler. Y bueno, va a llegar un momento que la velocidad del Sol se reduce hasta un mínimo en que el Sol ficticio, por marcha a velocidad constante, le da alcance en el apogeo, aproximadamente el primero de julio. Bien, a partir de acá, como el Sol verdadero viene marchando lento, y el Sol ficticio tiene, en los 360 grados, la misma velocidad, el Sol ficticio ahora va adelante del Sol verdadero. Y a medida que pasa el tiempo, esa separación de Soles va a ir en aumento, porque el Sol acaba de pasar por el apogeo. Ahí se ve el aumento. Y bueno, a medida que pasa el tiempo, ahora el Sol se está aproximando al perigeo, donde va ganando velocidad y va acortando la distancia entre los Soles. Hasta que, bueno, al estar muy cerca del perigeo, el Sol comienza a tener velocidad máxima, la distancia entre los Soles se acorta, y ahí nuevamente el Sol verdadero le da alcance al Sol ficticio, produciéndose el encuentro. Entonces, lo que tenemos como conclusión es esto. Es que el Sol verdadero y el Sol ficticio, que marchan sobre la eclíptica, coinciden en el perigeo y en el apogeo. Coinciden el primero de enero y el primero de junio, la diferencia entre los dos Soles es nula. En la primera mitad del año, del primero de enero al primero de julio, el Sol verdadero iba adelante. Mientras que en la segunda mitad, era el Sol ficticio el que iba adelante. Con lo que es lo mismo, el Sol verdadero va detrás. Primera mitad del año, el Sol verdadero va adelante. Segunda mitad del año, el Sol verdadero va detrás. Hasta que se encuentran acá. Representado en una curva, es la curva azul. Después, más adelante, vamos a ver de qué se tratan las curvas de color verde y de color rojo. Pero acá está representado la diferencia entre los Soles, ficticio y verdadero, a lo largo de todo el año. Ya que esta curva mide desde el primero de enero de un año hasta el primero de enero del otro año. Bueno, acá como podemos ver, en el primero de enero, en el perigeo, la curva azul pasa por un cero, indicando que la diferencia entre los dos soles es nula. Y simultáneamente, el primero de julio, la curva azul vuelve a pasar por un cero, indicando que la diferencia entre los dos soles es nula. Entre el primero de enero y el primero de julio, la curva azul es positiva, indicando que el Sol verdadero va adelante. Esto es una constante que vamos a ver a lo largo de toda esta explicación. Cuando la curva es positiva, significa que el Sol verdadero va adelante. Entonces, en esta primera mitad del año, el Sol verdadero va adelante. Y a medida que pasa el tiempo, va aumentando la distancia entre los soles, más o menos en el mes de abril, la diferencia entre los soles es máxima. Y después, bueno, como el Sol empieza a perder velocidad, la diferencia entre los soles empieza a disminuir, hasta que el primero de julio, esa diferencia es nula. A partir del primero de julio, bien, el Sol verdadero va detrás. Eso está representado acá por valores negativos de la curva azul. A medida que pasa el tiempo, el Sol verdadero se va retrasando cada vez más del Sol ficticio. Hasta acá, aproximadamente el primero de octubre, la diferencia entre el Sol ficticio que va adelante, es máxima con respecto al Sol verdadero, que va detrás. Pero, a medida que nos aproximamos al primero de enero, el Sol se va aproximando al perigeo, va ganando velocidad, y va cortando la distancia, hasta que nuevamente le da alcance el primero de enero, que es lo que habíamos visto anteriormente. Bueno, en esta imagen vamos a ver ahora cuál es la relación que une el Sol ficticio con el Sol medio, es decir, los dos soles que marchan a velocidad constante. Lo que vimos anteriormente era la relación entre los soles que marchan por la eclíptica, el verdadero y el ficticio, que se encontraban en el perigeo y en el apogeo. Ahora estamos viendo la relación que hay entre los dos soles que marchan a velocidad media. Están creados para que se encuentren en el punto de Aries el 21 de marzo, los dos soles que marchan a velocidad constante. Bueno, a medida que pasa el tiempo, bueno, uno se va a ir por la eclíptica, y el otro se va a ir por el ecuador celeste, porque están definidos así. El Sol ficticio marcha por la eclíptica a velocidad constante, y el Sol medio marcha por la eclíptica, por el plano del ecuador celeste, a velocidad constante también. Bien, esta es la relación que une los dos soles. La longitud celeste del Sol ficticio es siempre igual a la ascensión recta del Sol medio. Bueno, por longitud celeste, la longitud celeste tiene una definición muy similar a la de ascensión recta. Por ejemplo, la ascensión recta del Sol medio, ascensión recta, esto no es nada nuevo. Es la distancia, es la medida de arco de ecuador celeste entre Aries y el objeto considerado. Es decir, sobre el plano fundamental, desde Aries hasta el punto considerado, esa es la ascensión recta. Es decir, que el arco gamma M, el arco gamma M, es la ascensión recta del Sol medio, que tenemos acá. Y la longitud celeste se define prácticamente del mismo modo, pero es el arco de eclíptica. Es decir, es la distancia gamma F. Esto es por definición así. Esta es la ecuación que liga los dos soles. Bien, lo que empezamos a decir es que la ascensión recta es el arco gamma M. Esto no era nada nuevo para nosotros. Lo que sí es nuevo es que ahora hago entrar en escena el sistema eclíptico. La longitud celeste del Sol ficticio, bueno, longitud celeste, se mide sobre la eclíptica. Es decir, es el arco gamma F. Gamma F. La longitud celeste del Sol ficticio, gamma F, es igual a la ascensión recta del Sol medio. Arco gamma M. Y esto es todos los días del año. A cada segundo del día. Esta es la ecuación que los liga. Bien. Entonces, en los 360 grados vuelven a encontrarse, pero esta vez, el 21 de septiembre, es decir, en Libra, están ocupando la misma posición. Bueno, eso es perfectamente lógico, porque los dos únicos puntos en que el ecuador celeste y el plano de la eclíptica coinciden es en Aris y en Libra. Así que esto no nos tiene que llamar la atención. Bueno, nuevamente, completa los 360 grados hasta que se vuelven a encontrar el 21 de marzo. Esta es la relación que hay entre los soles de velocidad constante. El Sol medio y el Sol ficticio coinciden en Aris y en Libra. Bien, ya lo podíamos haber supuesto, porque estos dos planos solamente tienen como punto de intersección Aris y Libra. Bueno, entonces, como un resumen, el Sol verdadero y el Sol ficticio parten el primero de enero desde el Perigeo y están juntos, ocupan la misma posición. El 21 de marzo el Sol ficticio y el Sol medio están definidos para que partan de Aris, pero en esta parte el Sol verdadero va adelante. así que acá tenemos la representación de los tres soles. Va adelante porque, bueno, el Sol viene del Perigeo con mucha velocidad y va perdiendo velocidad hasta que nuevamente el Sol ficticio y el verdadero se encuentran en el apogeo. El Sol marchando con velocidad mínima empieza a quedar atrás y nuevamente el Sol ficticio y el Sol medio se encuentran en Libra y el Sol verdadero va detrás porque viene del apogeo viene con velocidad mínima pero va ganando velocidad hasta que el Sol verdadero y el Sol ficticio se encuentran nuevamente en el Perigeo. Bueno, vamos a ver entonces cuánto varía la ascensión recta del Sol a lo largo del año. Bueno, esto es una respuesta fácil. En todo el año varía 360 grados ya que completa una vuelta alrededor de la Tierra o lo que es lo mismo la Tierra alrededor del Sol pero respecto a qué. Bueno, para eso hay que definir el año trópico. El año trópico es algo así como el año solar. El año solar es el tiempo que transcurre dice entre dos pasos sucesivos del Sol por el punto de Aries. es decir el Sol pasa por el mismo lugar y al año siguiente pasa otra vez por el mismo lugar. ¿Cuánto tiempo pasó entre esos dos eventos? Bueno, 365 días coma 2422. Eso es el año trópico o el año solar. Bueno, si el Sol tarda todo este tiempo en completar una vuelta podemos hacer lo siguiente una vuelta de 360 grados le demandó 365 días coma 2422 por lo tanto la variación diaria de ascensión recta que es el título que estamos viendo acá al hacer esta división da 59 minutos 8 segundos por día es decir casi un grado por día 60 minutos sería un grado ya sabíamos que iba a dar menos de un grado porque el numerador es 360 y el denominador es 365 esto va a dar menos que 1 es decir esto es 0,9 casi 9 0,9 grados aproximadamente bueno y pasados a unidades a unidades horarias sabiendo que una hora es igual a 15 grados por regla de 3 este valor da 3 minutos 56 segundos aproximadamente bueno entonces el incremento el delta el delta alfa del sol medio que es igual a la delta longitud del sol ficticio esto por la ecuación que habíamos visto antes que la ascensión recta del sol medio es a cada instante igual a la longitud celeste del sol ficticio pero bueno nos interesa esta primer parte el incremento diario de ascensión recta es aproximadamente este valor 3 minutos 56 segundos por día o casi un grado sexagesimal bien sabiendo esto sabiendo esto lo que podemos decir es lo siguiente acá tenemos una posición en que el sol verdadero va adelante y detrás va el sol medio bueno de ahora en más nos vamos a concentrar en estos dos soles el que se ve que es el sol verdadero y el que marcha sobre el plano del ecuador celeste ¿por qué? porque el almarque náutico da datos respecto a este plano nunca da datos respecto al plano de la eclíptica de ahora en adelante nos vamos a concentrar en los dos soles amarillos el sol verdadero y el sol medio bien vamos a ver entonces la diferencia que hay entre un día medio y un día siderio ¿por qué hacemos incluir el día siderio? porque el año trópico está definido en base al punto de Aries y el punto de Aries es un punto que podemos considerar fijo en la eclíptica intersección entre el plano del ecuador y el plano de la eclíptica entonces el incremento diario de ascensión recta del sol es de 3 minutos 56 segundos aproximadamente entonces lo que podemos decir es lo siguiente antes habíamos visto que un día verdadero era igual a un día siderio más el incremento diario de ascensión recta del sol pero para cada día para cada día el incremento diario de ascensión recta era distinto ¿por qué? porque el sol verdadero marcha todos los días a una velocidad distinta entonces habíamos visto que había un día de diciembre en que este incremento era mayor era aproximadamente de 4 minutos y medio y había un día de septiembre en que la variación de ascensión recta del sol era mínima era de 3 minutos y medio aproximadamente bien haciendo una analogía con esto que ya vimos podemos deducir la expresión de abajo en vez de día verdadero hacer entrar a día medio y en vez de variación de ascensión recta tomar el promedio de variación diaria de ascensión recta que eran estos 3 minutos 56 segundos aproximadamente bien el día medio tiene 24 horas medias eso no hay duda si es un día tiene que tener 24 horas si es un día medio tiene 24 horas medias bien entonces apliquemos esta ecuación un día medio es igual a un día siderio y un día siderio si es un día tiene que tener 24 horas pero como es día siderio son 24 horas siderias más los 3 minutos 56 segundos aproximadamente esta suma nos da que el día medio tiene 24 horas 3 minutos 56 segundos aproximadamente pero son unidades siderias es decir si es un día tiene que tener 24 horas no 24 horas 3 minutos 56 segundos lo que pasa lo que pasa es que estas son unidades siderias es tiempo siderio un día medio es equivalente a 24 horas 3 minutos 56 segundos siderios pero bueno hace la aclaración acá que un día medio son 24 horas medias esto es correcto si es un día tiene que tener 24 horas y si es un día medio son 24 horas medias entonces acá surge una conclusión que ya se veía en la fórmula del segundo recuadro en rojo se puede ver claramente que los días medios son mayores que los días siderios los días medios son mayores que los días siderios en esta cantidad en delta alfa del sol medio si el día medio es mayor que cualquier día siderio en 3 minutos 56.555 segundos entonces ya encontramos una manera más cómoda de medir el tiempo en base a que todos los días tienen la misma duración bueno vamos a usar esta fórmula que hemos encontrado que un día medio es un día siderio más cierta cantidad media y ahora vamos a despejar el valor del día siderio si despejamos el valor del día siderio esta variación media pasa restando es decir un día siderio es igual a un día medio menos esta variación surge de la expresión anterior reemplacemos un día medio tiene 24 horas medias 24 horas 0 minutos 0 segundos menos los 3 minutos 56 segundos nos da que un día siderio dura 23 horas 56 minutos 4 segundos aproximadamente y acá se ve más claro todavía que el día siderio es más corto que el día medio porque no llega a 24 horas medias bien a partir de aquí vamos a tratar de encontrar fórmulas más precisas en función del día medio en función del día medio vamos a tratar de encontrar fórmulas que nos den qué hora media es en un determinado en un determinado lugar pero sin depender de de la posición del punto Aries es decir sin depender del valor del día siderio porque entonces habría que ver el punto Aries para poder tomarlo una medición pero como Aries no se ve y no hay nada en ese lugar resulta en esa incomodidad entonces ya hemos hallado una ecuación importante ya hemos llegado al día medio cuando empezamos el tema empezamos a hablar del día verdadero porque el sol es lo que se ve pero el sol da lugar a días verdaderos donde todos los días verdaderos tienen una duración distinta acá hemos encontrado no falta mucho todavía para llegar a lo que queremos pero ya hemos encontrado que los días medios duran 24 horas medias entonces a partir de acá nuestro horizonte nuestro fin es encontrar una relación entre la hora media y la hora verdadera es decir como acá ya teníamos definido el día verdadero y el día medio ahora vamos a hilar más fino vamos a tratar de encontrar una relación entre no entre día verdadero y día medio sino una relación entre hora verdadera y hora media ese es nuestro punto final